HRN con noticias, noticias, noticias. Mauro Zelaya Flores nos tiene detalles de esta opinión que emite el Ministerio Público a propósito de pruebas de confianza que en la Corte Suprema de Justicia no se han querido practicar, Mauro. Gracias, Rosendo Rómulo, oyente de HRN, La Voz de Honduras y La Tarde. Efectivamente, el Departamento de Prensa de HRN, La Voz de Honduras, ha tenido acceso a este dictamen por parte de la Fiscalía Especial de Defensa de la Constitución. Hay que recordar que empleados y funcionarios de este poder del Estado, específicamente de la Corte Suprema de Justicia, recurrieron ante la misma Corte a presentar un recurso en contra de estas pruebas de confianza. Como ese trámite, el Ministerio Público tendrá que dar su opinión a través de la Fiscalía de Defensa de la Constitución y está dictaminando, oyente de HRN, La Voz de Honduras, que las mismas son legales y que proceden. Y el que no pase las mismas puede ser destituido de sus cargos. Estoy con la portavoz del Ministerio Público, Lorena Calis, que ya tiene acceso también a este dictamen por parte de la Fiscalía. Buenas tardes, le decía Lorena, estamos en directo para HRN, La Voz de Honduras, y nos confirma esta versión. Buenas tardes, auditorio de HRN. Efectivamente, en las últimas horas, la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución ha emitido un dictamen en el sentido de que, a criterio de la Fiscalía, no existe intromisión de la Ley General de la Superintendencia para la aplicación y evaluación de las pruebas de confianza en la administración del personal e imposición de medidas disciplinarias, puesto que su función únicamente será la aplicación de las pruebas y la remisión del dictamen al Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, quien luego del procedimiento correspondiente emitirá su resolución conforme a derecho. Esta disposición es en razón del recurso de inconstitucionalidad presentado por la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras, en el que se considera que no hay, reitero, vulneración alguna a la norma constitucional. También en el contexto de lo ya dictaminado por fiscales que trabajan en esta Fiscalía Especial, en relación a las pruebas poligráficas que son parte de las pruebas de confianza y la separación de jueces y magistrados que las reprueben, la Fiscalía estima que ello no vulnera los derechos fundamentales de estos, pues al ostentar cargos públicos están obligados a cumplir deberes que no son exigibles, en apego a la literalidad del escrito por los fiscales, al común de los ciudadanos. No obstante, pese a que el Ministerio Público considera constitucional la aplicación de las pruebas de confianza, el dictamen estima que sí existe una vulneración de garantías constitucionales en relación a limitar al Poder Judicial a juzgar y ejecutar los juzgados, en caso que vía fallo o sentencia, un juez ordena el reintegro de un funcionario o empleado despedido tras una demanda interpuesta.